En Salta estamos desarrollando las primeras jornadas conjuntas del Consejo Federal de Registro y del Consejo Federal de Catastro. La particularidad que tiene esto es que Inmuebles de la provincia de Salta es la única provincia del país que tiene el registro y el catastro unificado. El resto de las provincias funcionan como organismos independientes, por eso es la importancia y la envergadura de este evento. Hoy participan todas las provincias, que también es un logro muy importante, porque generalmente cuando hacemos las reuniones de los consejos por separado no tiene la participación de casi todas, generalmente somos 13, 14 provincias que participamos. Hoy tenemos prácticamente todas las provincias y la verdad que es un logro importante para la provincia de Salta. La ventaja que tiene es en el día a día en la gestión de gobierno. Hoy Inmuebles es un organismo transversal dentro de la estructura del organigrama del Estado donde todos los organismos del Estado absorben información de inmuebles, están conectados. Es en la gestión, en el día a día y en la serenidad que uno le da a los trámites. No tener unificado el registro y el catastro, yo simplifico todos los trámites. No simplifico, sino que le doy solución al trámite en el mismo organismo. No tengo que estar, como en otras provincias pasa, que de un organismo tiene que pasar a otro y los controles son distintos. Esto va a ser miércoles, jueves y viernes. La idea es tocar temas como la modernización de los registros, el avance de, hay provincias que están en una etapa de modernización, de catástrofe y de registro. Hablar sobre todo regularización dominial de las tierras, que es muy importante, que hoy nuestra provincia viene trabajando fuertemente en eso, en la seguridad jurídica del derecho de propiedad, que también es un derecho bueno de todas las personas, de tener que su propiedad sea su título seguro, que el organismo le brinde una seguridad a los fines de que pueda acceder a los créditos. Y todo eso va como influyendo en la parte económica también de las personas.